le he dicho durante mucho tiempo a h así lo llamo que no es suficiente con sobrevivir este no es el punto de la vida tienes que prosperar en la vida y sentirte feliz amados seguidores del ático estas son las palabras de megan markel duquesa de sussex en la famosa entrevista que concedieron a la televisión británica en el documental que erizó los pelos de la casa real de los medios británicos y de muchas personas en todo el mundo que asistimos asombrados a las declaraciones en cámara de esta pareja los duques de sussex justo en el final de su exitosa gira africana mostrándonos al pequeño archi por primera vez después del bautizo y que además acompañaron con anunciar demandas a diferentes cabeceras británicas una megan markel a punto de romper en llanto y un príncipe harry que afirmaba amar a su hermano y estar disponible para él siempre que lo necesitase pero que william y él habían tomado caminos diferentes pocas semanas después queridos amigos se tomaban vacaciones viajando a los eeuu y ahora están en canadá pero tras haber anunciado en el ático que la pareja está preparando una reentré en enero con estrategia planetaria para la marca sussex royal ahora es el diario daily mail el que afirma y aporta documentos que megan y harry en efecto están registrando infinidad de productos y servicios de varios tipos en la oficina de propiedad intelectual entendemos que la oficina de propiedad intelectual de reino unido pero no sabemos si también en eeuu el diario británico apunta que han registrado camisetas servicios sociales y periódicos lo cual podría no ser exactamente periódicos pero habla de revistas libros material educativo libros de texto calendarios folletos y boletines también figuran en la lista prendas de vestir como calzado camisetas sudaderas sombreros gorras pañuelos bufandas corbatas guantes pijamas pantalones abrigos anorax y jerséis y por la naturaleza de estos productos queridos amigos parece más bien lo que entendemos por merchandising ya la intención de harry y de megan es que su marca quede impresa y que se vincule a nivel mundial a numerosos proyectos de voluntariado y caritativos con fines benéficos ligados a su fundación la fundación de los duques de sasex y es que la pareja real queridos amigos según la cnn tiene intención de modernizar la monarquía un plan queridos amigos que desde el ático pensamos que cuenta con el apoyo de la casa real británica no puede ser de otra manera por mucho que les lluevan críticas por haber declinado por ejemplo las vacaciones de balmoral en verano que no estuvieron o si lo hicieron no fue público y se dijo que los sasex plantaron la reina y también se está diciendo que los sasex han plantado a la reina isabel por navidad en sendringham y que la reina les ha quitado de los retratos sobre la mesa en el discurso de navidad y queridos amigos aquí hay que decir que la reina en su mesa donde aparecía con el discurso navideño tenía a quienes tienen que tener porque queridos amigos partamos de lo siguiente si a la reina le trastornare los cambios producidos desde que la estadounidense aterrizó en buckingham palace mejor dicho en kensington palace cuando apareció para convivir con el príncipe harry antes de la boda todos ellos los ha paliado incluso con detalles como invitarle antes de la boda a pasar la navidad en sendringham o presentar al hijo de la pareja archie harrison 48 horas después del nacimiento en windsor y eso que megan markel se negó explícitamente a dar a luz en el hospital de saint mary como todas las windsor y que su parto fue otra de las grandes afrentas a los británicos porque fue de incógnito y hasta secreto cosa que podrían haber evitado tranquilísimamente luego si los asex actúan bajo el paraguas de la corona es porque tienen el respaldo de la corona en este caso queridos amigos más concretamente con el respaldo del príncipe de gales carlos padre y suegro respectivamente ah 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 ah